El Frente Amplio Mario Vergara presentó el lunes ante la bancada de su partido un proyecto de ley para regular la tenencia de armas en Uruguay. Entre las medidas que propone se encuentran la conformación de un consejo asesor multiagencial y multidisciplinario, un plan nacional de educación, las modificaciones en los tiempos de las habilitaciones y la incautación de armas de fuego a los denunciados por violencia de género. Vamos a estar profundizando en esta propuesta y por eso recibimos aquí en estudios al senador del Frente Amplio Mario Vergara. Bienvenidos, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes, con la gente de audiencia. Gracias. Primero que nada, en realidad esta es una idea con la que usted ya había insistido en la campaña de 2019, ahora la vuelve a poner sobre la mesa, es inevitable pensar que tiene que ver también con el contexto de violencia que se está dando aquí y también con episodios de afuera que no son nuevos pero que han tenido mucha resonancia en las últimas semanas. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene a propósito de esta situación? Exacto, nosotros ya habíamos manejado este tema en la campaña en 2019 e incluso está incorporado en las bases programáticas del Frente Amplio para el 2020-2025, o sea, trabajar sobre esto, presentar un proyecto sobre esto es cumplir también lo que se había prometido. Había habido una campaña de desarme en el gobierno de Vázquez, ¿no? Había habido un intento, sí, con alguna medida que lamentablemente era una medida aislada, ¿no? Y no fue muy exitosa. Pero el diagnóstico parte de la base de que en Uruguay proliferan una enorme cantidad de armas en la población civil, hay 600.000 armas registradas y prácticamente otras 600.000 ilegales, provenientes esencialmente del contrabando, del tráfico internacional. O sea que estamos prácticamente en 1.200.000 armas, casi una por hogar en promedio. En los rankings internacionales y más allá de la discusión de cómo se registra en un lado y en otro, cosa que pasa en cualquier comparativo internacional con cualquier variable, Uruguay está quinto en el ranking con respecto a la cantidad de armas en la población civil. Ese quinto lugar, vale decirlo ahora, lo compartimos con Canadá. Y justamente a partir, por ejemplo, de estos hechos en Texas y otros episodios, el primer ministro canadiense, Trudeau, esto circuló hace 3, 4 días, también va a estar proponiendo un cambio legislativo para limitar la compra de armas de fuego. O sea, es una preocupación que se está empezando a expandir en distintos países y creo que nosotros tenemos que poner también el foco en la situación uruguaya, que tiene muchas aristas, ¿no? Una es que tenemos una... hay un registro, pero hay debilidad en materia del seguimiento y el control. Cuando a veces hay... obviamente esto no tiene que ver estrictamente con un tema de la delincuencia, ahora obviamente la delincuencia del crimen organizado hay que abordarlo de una manera integral en políticas de seguridad, en todo caso esto podrá colaborar, pero no se le ponga el foco a esto como que, ah, con esto resolvemos, porque es la forma de quitarle mérito a cada medida, ¿no? Pero sí el hecho de que vemos episodios trágicos muchas veces porque hay un arma de fuego a mano. Por ejemplo, se habla en las estadísticas de que, grosso modo, la mitad de los homicidios son ajustes de cuentas entre bandas de crimen organizado. Pero si uno suma los homicidios que tienen que ver con lo que se catalogan como altercados espontáneos, ¿sí? Altercados espontáneos. Y violencia doméstica o violencia basada en género, estamos en más del 20% de los homicidios. Y estamos convencidos de que hay muchas tragedias de ese tipo que podrían evitarse o suavizarse de alguna manera si no hubiera un acceso tan directo, tan inmediato a las armas de fuego. ¿Ese porcentaje que usted habla se dan con armas que están regularizadas o no necesariamente? No necesariamente. En promedio, homicidios y rapiñas, dos de cada tres tiene involucrada un arma de fuego. O sea, el arma de fuego es un factor que además le agrega violencia a las situaciones. Y el tema de, hoy decimos, 600.000 armas legales, 600.000 ilegales. En realidad en el mundo ilegal probablemente haya más, porque de las 600.000 legales también ahí son fuente de armas para la delincuencia. Porque cuando se roba una casa o algo demás, de las cosas que los delincuentes roban son las armas. Y bueno, no tenemos una buena información sobre eso. Y por eso hay algunos factores de la propuesta que nosotros ahora estamos haciendo a la bancada del Frente Amplio. Y que seguramente con alguna pulida, que siempre hay aportes de parte de nuestros colegas, vamos a estar presentando después de la comparecencia del Ministro del Interior en el Senado la semana que viene. Van a hablar de este tema obviamente. No sé si este tema en particular. Tenemos una situación de seguridad muy negativa que ha ido empeorando rápidamente, rápidamente. Bueno, hay mucho para discutir con el Ministro del Interior. Ahora podemos hablar de eso. Porque el año pasado hubo récord de registros de armas de fuego legales, digamos. Lo que mencionaba son casi 607.000 que están registradas de manera legal en Uruguay. El proyecto de usted va también por la vía de que los permisos duren menos tiempo, que las sanciones aumenten. O sea, la idea también es desincentivar claramente la tenencia legal. En realidad el proceso, si seguimos con el diagnóstico, el proceso era que hace años más o menos se solicitaban y se otorgaban unos 2.000, 2.500 permisos anuales para la tenencia de armas. Pero a partir de un momento eso empezó a multiplicarse. Se llegó a 7.500. O sea, se triplicó en muy pocos años. En el gobierno del Frente Amplio hubo una ley impulsada en su momento por la Ministra Daisy Tournet en 2014, que justamente preocupada por esa situación generó algunos mecanismos para desincentivar. Hay que decir también que demoramos bastante en los gobiernos del Frente en implementar esa ley. Llevó como dos años la implementación de la ley. Pero una vez que empezó a aplicarse, rápidamente el número de permisos anuales volvió a los 2.000, 2.500 que había originariamente. O sea, tuvo un impacto. Pero en este gobierno, en diciembre del 2020, hay un cambio en el decreto reglamentario en donde se va en la dirección contraria de abrir, de flexibilizar, de ampliar el rango de armas permitidas. Y bueno, nosotros vemos entonces todavía con más preocupación esa tendencia. Efectivamente, nuestra propuesta tiene algunas medidas en esa dirección. Aclaremos desde ya que esta no es una propuesta prohibicionista, porque nosotros entendemos que hay circunstancias en donde puede ser razonable que haya una tenencia de arma en un hogar por parte de cierta persona o en un comercio. O sea, no estamos planteando, acá tiene que haber cero arma... No, y ese argumento de, ah, entonces van a estar armados los delincuentes y la población no. Para empezar, nosotros no compartimos de todas maneras esa lógica de que la población tiene que armarse masivamente para combatir la delincuencia. Vamos a volver al lejano oeste, ¿no? En esa lógica. Bueno, pero la primera crítica que se le hace siempre a estos proyectos es la primera. Es decir, no demora un segundo en decirse, bueno, los que van a entregar las armas van a ser la gente no delincuente, que está armada, y los delincuentes nunca van a entregar las armas. No, claro. Pero para atacar la delincuencia, como decíamos hoy, son las políticas de seguridad, no es con esto que está planteado combatir el narcotráfico, combatir... Lo que sí está claro es que hay un millón doscientas mil armas en el Uruguay. ¿Alguien piensa en esta mesa que hay un millón de personas en condiciones de manejar armas de fuego? Porque ahí está, en buena medida, también el problema. Es bastante impactante cuando vos hablaste hace un rato de un millón doscientos mil hogares que tienen una arma. Un promedio es una por hogar. Una por hogar. Es un promedio, ¿no? Porque... Es un promedio. Una por hogar delincuente que tengan cientos y muchos hogares no tienen nada. Pero bueno... Pero da una pauta de la dimensión. Pero podemos hablar de un millón, novecientos mil hogares, ochocientos, no importa, igual es una cifra enorme. Exactamente. La idea es que, de alguna manera, se busque que eso baje de alguna forma... Nosotros apuntamos al control, al seguimiento y a la responsabilidad. Es a priori imposible decir que esto tiene que bajar en tal dimensión. Da la impresión de que no hay ochocientos mil uruguayos en condiciones de utilizar armas de fuego. Pero, en todo caso, el proyecto no es prohibicionista. Se admite que hay... Sobre la base de que la protección la tienen que dar las fuerzas de seguridad del Estado. Pero también... Eso es lo que pensaba. Si viviéramos en una situación ideal de seguridad, nadie querría estar armado... Nadie debería estar armado si las fuerzas de seguridad del Estado pudieran cubrir el 100% de la situación. Por eso digo que, como eso es imposible, en el medio del campo, cuando las fuerzas de seguridad están a muchos kilómetros, uno puede entender que alguien en el campo, en esa circunstancia donde las fuerzas de seguridad demorarían en responder a una circunstancia. Bueno, lamentablemente esto se cruza con otras normas que ya discutimos en la LUC, ¿no? Como la legítima defensa cuando está en juego una oveja. Bueno, pero también por eso dejémoslo de lado. Lo que quiero decir, sí, es que sí, nosotros admitimos que puede haber circunstancias y no apuntamos a la prohibición ni apuntamos a la responsabilidad, al seguimiento y al control. Hoy se muere alguien, tenedor de armas, legal. ¿Qué pasa con el arma? Bueno, muchas veces queda en las casas, se hereda, ¿no? Se pierde el rastro. Nosotros ahí una de las cosas que planteamos es, bueno, el juez interviniente, el juez de familia interviniente en el fallecimiento tiene que cruzar la información con el registro de tenedores para ver la información sobre, bueno, qué sucede con esa arma de alguien que falleció. Tenemos un problema de información serio. Por eso una de las cosas que planteamos es encomendar a la GESIC generar un sistema informático para que todos los estamentos del Estado involucrados en el tema crucen información y comencemos a tener un mayor conocimiento de la verdadera situación. proponemos la generación de un consejo asesor, honorario, o sea, representantes del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Salud Pública, Educación y Cultura, la academia, la sociedad civil, el Poder Judicial, la fiscalía, la institución de derechos humanos, para, bueno, asesorar en materia de diseño, en materia de seguimiento, en materia de control, en materia de evaluación, asesorar en qué test o cómo modernizar los test necesarios para obtener el asesoramiento. O sea, es poner un foco en que tiene que haber una política integral en materia de armas de fuego. Ahora, el número que dábamos de 1.200.000 armas, que como usted explicaba, surge de las 600.000 que están registradas y se estima que la misma cantidad están en el mercado ilegal, con una propuesta que en realidad es más restrictiva respecto a la regulación. ¿No se corre el riesgo de que justamente las que están reguladas se pasen al mercado ilegal de armas? Eso ya está pasando. El argumento que cuando discutimos esto en 2019 se da, ah, si vos vas a la prohibición generás el mercado negro. El mercado negro ya existe, es tan grande como el mercado ilegal. O sea que ese argumento ya cayó por la realidad misma. Ahora, en 2016, que hablábamos, hacíamos recién alusión a esa ley que demoró su reglamentación y su aplicación, en aquel momento comerciantes y usuarios, organizaciones a favor de la tenencia de armas legal, en aquel momento cuestionaron duramente, como decía Leo recién, cuando surgen este tipo de iniciativas para generar un mayor control de la tenencia de armas, surgen organizaciones que están a favor y comerciantes, que ven en alguna forma que pueden ser afectados sus intereses. Ustedes esperan resistencia nuevamente y cuál es el abordaje que le van a dar a esto. Vuelvo a decir que este proyecto no es prohibicionista. Ni siquiera estamos planteando que los que tengan armas la tengan que devolver y empezar de nuevo. Nadie está planteando eso. Estamos viendo una situación de proliferación y de falta de seguimiento y de control. Y lamentablemente está bien. Uno en la teoría dice, bueno, uno se arma para defenderse de la delincuencia. En la vida real es bastante relativo eso. Además de que no puede ser la tónica general del combate a la delincuencia que la sociedad se arme. Es bastante relativo. Y vemos sí que hay circunstancias en donde la presencia y el acceso al arma de fuego genera tragedias. En el ámbito familiar. Ha pasado, ha pasado. Ha pasado. Sería tristísimo volver sobre casos. Pero vayamos a la estadística. También hay casos exitosos, entre comillas, de comerciantes que logran repeler una rapiña. Es decir, también pasa, digamos. Es la realidad. Vivimos en un mundo muy violento. Pero nadie está planteando que eso desaparezca. Pero también, a ver, si por cada 10 casos exitosos hay 3 que son trágicos, está en la sensibilidad de la sociedad, ¿no? Ver cómo se maneja eso. Porque una cosa es repeler una rapiña, que obviamente hay que hacerlo. Otra cosa es que se mate gente que podría no evitarse. Así que una discusión termina los balazos y haya dos muertos. Porque en vez de terminar a golpes de puño, termina con un balazo. Y esas cosas también pasan. Eso es lo que queremos poner un poco el foco. En el tema sí, para adelante, planteamos ciertos endurecimientos y las condiciones. Planteamos que la autorización de 5 años pase a 3 años. y que el tenedor de armas esté obligado a tener un seguro de responsabilidad civil. Porque también eso, el riesgo, ahí hay un tema de riesgo, uno asegura un riesgo, ¿no? El riesgo de tener un arma de fuego, bueno, puede implicar circunstancias en donde, bueno, un seguro de responsabilidad civil. Si a uno le dan una licencia de conducir, usted tiene un auto y por la duda que atropelle a alguien, está obligado a tener un seguro de responsabilidad civil, bueno, si le dan un arma de fuego, con mucha más razón. ¿Y alguna pericia psicológica o psiquiátrica? No, eso está, nosotros pensamos que tiene que existir y controlarse más. Hay asociaciones que están planteando limitar los tests que hoy se dan en el terreno médico, por ejemplo. Es verdad que mantienen lo del psicológico, pero en el médico. Nuevamente, para darnos la licencia de conducir, nos hacen test médico de vista de esto y lo otro para un arma de fuego, no puede no hacerse, ¿verdad? O sea, esas cosas, y por eso este consejo que decimos puede asesorar en la modernización, la actualización de los tests necesarios. También, entre las medidas... El aumento de penas que decíamos. Ahí va, el aumento de penas nosotros lo planteamos dado que una principal fuente de las armas ilegales es el tráfico internacional. Bueno, no solamente endurecer las penas de tráfico internacional de armas, sino facilitar algunos mecanismos de coordinación internacional, por ejemplo, vinculados a extradiciones. ¿Y eso no se hace ahora? Bueno, es un mecanismo muy complicado. Y además hay ambiente, hay ambiente a nivel global y a nivel regional como para este tipo de cosas porque es una preocupación que crecientemente están teniendo los países. También generamos dos tipos penales adicionales que tienen que ver con omisiones que deberían ser como inaceptables. Una es no reportar el robo o el extravío del arma. Justamente, lo que decimos que lo importante es el seguimiento y el control. Si a alguien le roban el arma o desaparece el arma, bueno, obligatoriamente eso hay que reportar. Eso corre para quien tiene obviamente el arma registrada. Sí, claro. Y le roban el arma. Eso pasa mucho. Hoy no está penado. ¿Eh? Hoy no está penado eso. Penalmente no. Y lo mismo también para lo que son la cautela imprescindible que tiene que tener el tenedor de armas, de que el arma de fuego no esté a un fácil acceso de niños, niñas o personas con incapacidad. O sea, un tema de debida diligencia en el manejo del arma. ¿Y las armas, perdón, en stock de la Policía y de las Fuerzas Armadas? Porque también ahí ha habido problemas. Sí, es verdad. En el total, no lo tengo totalmente de memoria, pero la suma de Policía y Fuerzas Armadas, el número de armas, yo creo que no se llegaba al 15% del total comparado con lo que es toda esta cantidad de armas en la población civil. Es cierto que ha habido casos que fueron conocidos, ¿verdad?, de organizaciones criminales que se nutrían y robaban armas de la propia Fuerza de Seguridad, ¿verdad? Un punto, creo que tú lo mencionabas al principio, que me parece muy importante, es que el tema armas también está cruzado por el tema género. El 98%, 98% de los tenedores de armas son hombres. Y como decíamos hoy, entre la forma en que se catalogan los homicidios, los homicidios de violencia doméstica o violencia basada en género, son un porcentaje importante, sumados a los de los altercados espontáneos son más del 20%, y la presencia de armas de fuego en esas situaciones también es importante. Hoy los magistrados tienen la posibilidad de incautar el arma a la persona denunciada por violencia de género o violencia doméstica. Parece de orden, ¿no? Bueno, nosotros lo hacemos de orden. O sea, la propuesta nuestra lo que dice es que obligatoriamente hay que incautar el arma. Ahora no es obligatorio. No, ahora el juez tiene la posibilidad, pero no es obligatorio. Nos parece de orden. No solo porque hay un hecho claro de que hay casos en donde las situaciones de violencia intrafamiliar escalan y termina el arma usándose, lamentablemente, pero hasta el propio hecho de que esté el arma en el hogar que es parte de una amenaza latente, ¿verdad? Que obviamente genera más violencia en la relación doméstica. Esa obligación es como medida cautelar, no necesariamente esperar el fallo definitivo. Es claro. Inmediatamente con la denuncia, si la persona está en hora de arma, o si es ilegal, obviamente, la denunciante denunciará que hay un arma. Bueno, ahí obligatoriamente, como medida preventiva, se debe incautar el arma a nuestra perspectiva. Y, bueno, obviamente, después seguirá corriendo el proceso judicial y lo que determina el juez es lo que deberá hacer. Hay un punto del proyecto que habla de un plan nacional de educación. ¿Cómo se llevaría este tema a la escuela, al liceo? Nosotros planteamos, no es un tema de educación en armas, es un tema de educación en la convivencia, no, digo, en la convivencia pacífica, en la paz en la sociedad. Nosotros lo que hacemos es encomendar al Ministerio de Educación y Cultura que diseñe un plan en estos temas y que, obviamente, penetre en la forma en que deban hacerse en lo que es la currícula natural en la currícula educativa corriente. Y nos parece muy importante porque esto tiene mucho que ver con los temas culturales, con los temas educativos, porque no es solamente tener armas o portar armas, es aquel que está dispuesto a usar armas o entender que el uso de armas está como más naturalizado de lo que debe estar. O sea, la educación en este sentido es importante y por eso el proyecto encomienda al Ministerio de Educación y Cultura un plan nacional que apunte a parámetros de convivencia pacífica en la sociedad. Senador, quiero preguntarle brevemente por los planteos que la bancada del Frente Amplio va a hacerle al Ministro del Interior cuando vaya, cuando comparezca el próximo 7 de junio. Usted mencionaba recién que va a esperar para presentar este proyecto después de esa comparecencia. Ahí está. Se ha hablado mucho por parte de la oposición de que no van a incurrir en el tema del pedido de renuncia, cuestionando lo que se hacía antes en el gobierno anterior, pero sí ha sido muy crítico al Frente Amplio con las políticas de seguridad que está llevando adelante. Heber en particular, ¿no? ¿Cuáles son los planteos principales que planean realizarle al Ministro y a su cartera? Efectivamente, el formato de esta comparecencia no es una interpelación, sino una comisión general, con lo cual no culmina en un pedido de censura o de renuncia. Pero sin duda cuestionamos así profundamente el proceso de las políticas de seguridad, el desnorte en nuestra perspectiva de las políticas de seguridad, sobre todo en los últimos tiempos. Nosotros tuvimos toda una discusión sobre este tema, probablemente la hayamos tenido también en esta mesa cuando se discutió la LUC, de que la baja de delitos en su momento se debía no a las normas de la LUC y no porque se peguen dos gritos más en el Ministerio del Interior, sino a la pandemia y a la menor movilidad social. Lamentablemente la realidad nos está dando la razón en la medida que una vez que pasó o está pasando la emergencia sanitaria y la movilidad vuelve a ser más normal, bueno, los delitos se han multiplicado. Este mes de mayo que cerró hace dos días está entre los tres meses de mayor cantidad de homicidios en la historia de que se llevan registros. O sea, toda la argumentación de que la nueva normativa y la nueva gestión y el respaldo a la policía conducían a mejores resultados se desplomó en muy pocos meses. ¿Y para ustedes por qué se da este pico de homicidios? Bueno, es que la situación en el empeoramiento de estas cosas tiene un carácter estructural, uno lo ve en el largo plazo, ¿verdad? Obviamente hay temas que tienen que ver con un mayor, digamos, endurecimiento en la lucha entre bandas de crimen organizado, que lo decíamos nosotros ya en los gobiernos nuestros, ¿verdad? Yo recuerdo que había gente que se burlaba del Ministro Bonomi cuando hablaba de los ajustes de cuentas como un foco central, que eso eran como excusas. Bueno, ahora está claro que es así, la mitad de los homicidios son ajustes de cuentas, se dan en circunstancias de un grado de violencia y de características que nos comienzan a impactar cada vez más. ¿Pero ustedes van a plantear alguna política específica que tiene que aplicar, según el parecer de ustedes, el Ministerio ahora? Lo que pasa es que no es una cuestión puntual, nosotros entendemos que hay una lógica general de las políticas de seguridad que está fracasando, porque la rebaja, la reducción de delitos previas no respondía, y esa era la discusión que teníamos, a las políticas, respondía a la situación de pandemia, respondía a que había mucha menos movilidad en la sociedad. La tónica de las políticas de seguridad hoy no parece ir con ninguna orientación clara, se le recortan recursos, más allá de que hay una retórica de apoyo a la policía, los recursos se recortan, los salarios se rebajan, se demora la renovación, no sé, de los chalecos antibalas que van venciendo. O sea, realmente no vemos que haya una orientación de la política. Muchas declaraciones del propio Ministro, no sé, es algo que vamos a hablar seguramente en la comparecencia, no parecen acordes con la gravedad de la situación que estamos viviendo. Sí, tenemos una visión muy crítica. No nos corresponde ahora decir, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. Nosotros teníamos una política con sus luces y sus sombras, con algunos resultados, con un fortalecimiento en nuestra perspectiva del aparato de represión y de rehabilitación, porque esto también hay que atarlo al conjunto de las políticas que involucran la seguridad. No es solo el accionar policial, también lo que está pasando en las cárceles, que preocupa enormemente porque eso después rebota en las condiciones de seguridad en la sociedad. O sea, tenemos realmente una visión muy crítica, entendemos que ya está claro que esta política está fracasando y es lo que vamos a discutir con el Ministro la semana próxima. No quiero cerrar la entrevista sin preguntarle primero por una serie de notas que han salido en los últimos días, que dan cuenta de movimientos en la interna de convocatoria serenista-progresistas, vinculadas a la definición o no de candidaturas de cara a las próximas elecciones. Falta, es verdad, pero cada vez falta menos. Por ejemplo, hoy El Observador la cuenta de una reunión que usted mantuvo con otros dirigentes de distintos sectores que están nucleados en ese paraguas, planteando la discusión sobre si empiezan a hablar o no de un nombre concreto para participar con un precandidato en las internas del Frente Amplio. ¿Cuál es concretamente su posición al respecto? Mi posición y traslado lo que conversamos con los referentes de los distintos sectores que integran convocatoria serenista, Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay, Plataforma, el PDC, Magnolia, etcétera, que es la siguiente. Por un lado, sí, no es momento ahora de fijar con nombre y apellido las candidaturas, para eso falta. Creemos que sería muy apresurado, fuera de foco. Tenemos muchas cosas para hacer antes de empezar campañas personalizadas para la precandidatura presidencial del Frente Amplio. Si hay compañeros que ya tienen sobre la mesa ese tema, bueno, nos parece que es algo apresurado. Hay mucho por hacer, dadas las circunstancias en la sociedad, antes de entrar en ese tipo de definición. Lo que sí hemos conversado y compartimos totalmente dentro de convocatoria, es que el espacio serenista en el Frente Amplio volvió a confluir y volvió a tener un peso importante en la interna del Frente Amplio. Lo mostró la elección interna de diciembre y lo muestra el escenario político en donde los referentes de convocatoria serenista tienen un peso con sus opiniones a nivel público y en el debate político y en el terreno parlamentario. Y por lo tanto, la percepción a la cual nosotros llegamos es que este espacio seguramente tenga una expresión electoral común en 2024, apuntamos a tener una expresión electoral común a nivel nacional y a nivel de cada uno de los 19 departamentos y eventualmente también en la competencia de las precandidaturas para la presidencia por el Frente Amplio. O sea, lo que sí vamos de alguna manera acordando es que lo más probable es que el espacio serenista sea parte de la competencia con los otros sectores. Las sensibilidades principales del Frente Amplio tienen que estar sobre la mesa en la competencia electoral y ese es el punto en el que estamos todos de acuerdo. Con nombre y apellido se definirá más adelante. Pero eso no es de alguna forma adelantarlo de los nombres y apellidos porque si uno mira de afuera la discusión... Especular puede especular todo el mundo. La especulación que por lo pronto podemos dar como bastante valida es que su nombre arranca con ventaja si esta expresión va con un candidato. Usted de hecho ya fue precandidato y tiene un lugar importante en la bancada del Frente Amplio. Digamos, parecería que usted arranca con unos cuerpos de ventaja si se va así. Distinta es la discusión de si en realidad convocatoria se pliega a otras de las precandidaturas que están sobre la mesa. O sea, fue pública la reunión que hubo entre algunos dirigentes de la Asamblea Uruguay y Yamandu Orsi, por ejemplo. Bien, tres cosas. Primero, por lo que trascendió, esa reunión no refería al tema candidaturas. En segundo lugar, yo le traslado lo que es la posición de convocatoria que comparto totalmente. Después, reitero, el manejo de nombres y apellidos ya llegará, ya llegará, pero no es el foco que tenemos ahora. Hoy lo que nos importa es fortalecer el espacio serenista, y lo otro que tengo que decir es que los espacios en el Frente Amplio tienen su perfil y sus sensibilidades y tienen que expresarse. Y es sano y saludable que se expresen en la competencia interna. El hecho de empezar a especular con alianzas, se corre el riesgo de desperfilar los sectores. El espacio serenista existe con una cierta lógica, con un cierto perfil, con un cierto acercamiento a sectores de la sociedad, que de repente a otras sensibilidades le cuesta más el diálogo, así como a nosotros nos puede costar más el diálogo con otros sectores de la sociedad. El Frente Amplio necesita nuevamente todo ese paraguas político, y el hecho de empezar a hacer cruzamientos y especular sobre esas cosas, se corre el riesgo de desperfilar los espacios. Nosotros queremos fortalecer el espacio serenista. Parecería que Orsi estaría tratando de, no sé si decir, morder o captar un pedacito por lo menos de este espacio. No voy a pasar más allá de lo que dije en cuanto a nuestro enfoque como convocatoria. Nosotros estamos para fortalecer este espacio, lo planteamos desde que nacimos como convocatoria, no nacimos para erosionar a los otros sectores. Es algo que al Frente Amplio le haría mucho daño. Trabajar y especular con ver cómo mordemos en otros espacios le haría mal al Frente Amplio. No va con nuestra visión de la política, nosotros tenemos que ir a la sociedad toda. El Frente Amplio perdió porque perdió puentes de diálogo con muchos sectores sociales que hay que recuperar. No es pescando en la pecera que vamos a volver a tener la mayor presencia en la escena política del país. Senador Mario Vergara, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Senador, como siempre. Amigos, hacemos la primera pausa en Desayunos Informales. Enseguida venimos, hay mucho más para compartir en la mañana de la tele. No se vayan.